Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Información de último minuto. Delincuentes a un PN en Valverde. El día de hoy nos acaban de informar sobre un caso ocurrido en el cruce de Guayacanes, en Valverde Mao, donde un agente policial terminó sin vida, y otro gravemente herido momentos en que estos fueron a un llamado del 911 por un robo en una vivienda. Según informaciones llegadas a este medio, cuando los agentes llegaron al lugar indicado, los delincuentes le entran a tiros el cual alcanzó a los agentes que componían la patrulla, la madrugada de este sábado. El miembro de la policía que falleció fue identificado como de León de León, quien era oriundo de la zurza de Santo Domingo, mientras que el otro miembro de la PN que resultó herido no tenemos más información. Por otro lado. PN San Cristóbal a presa 1 con sustancias prohibida y dinero en efectivo. Dirección regional San Cristóbal, PN. Agentes policiales de esta dirección regional, abscriptos a la supervisoria zonal de Yaguate, detuvieron en flagrante delito, al nombrado Rafael Indipré Mateo, dominicano de 31 años de edad. Al apresado se le ocupó varias porciones de diferentes estupefacientes. 53 porciones de un polvo blanco, presuntamente cocaína. 01 pedazo grande de un material rocoso color blanco, presuntamente crack. 01 funda negra y 01 funda transparente, conteniendo una gran cantidad de un vegetal verdoso, presuntamente marihuana. 01 balanza color negro, 1,820 pesos en efectivo. Dicho detenido será enviado al departamento correspondiente para los fines de lugar. En cuanto. En la tarde de ayer viernes, con un gran dolor y pesar, familiares de Diana Villar de 34 años de edad, fueron notificados sobre su lamentable deceso, Villar era residente del barrio Lindo en Ato Mayor. El cuerpo de la ahora oxisa fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inacif, con el fin de determinar la causa exacta de la muerte. Por lo pronto, los consanguíneos de la difunta presumen que ésta sufrió de un infarto fulminante. La fallecida tenía dos niñas pequeñas que aún no caen en cuenta con el hecho de quedar desamparadas y sin el amor de su madre, quien era una persona muy querida en la comunidad. Cientos de personas expresaron sus condolencias a los familiares, alegando que fue muy sorprendente la manera en la que esta excelente mujer partió de este mundo. Que Dios la tenga en su santa gloria.